Los centros de educación del municipio de Agüime celebraron hoy su fiesta de carnaval. Los alumnos y alumnas de todos los cursos y edades subieron a los escenarios de sus colegios para interpretar las canciones que desde hace meses venían preparando. Esta ocasión se aprovecha para elaborar letras con las que criticar a los profesores y profesoras o bien para denunciar algunos problemas o deficiencias que sufren los centros educativos. La imaginación también se reflejó en las fantasías de los disfraces, muchos de ellos elaborados en las mismas clases con materiales reciclados. Con el objetivo de dar respuesta a una de las mayores demandas vecinales, como es la mayor presencia policial en las calles de los municipios, el Grupo Roca Guairo presentó en el Pleno Ordinario celebrado anoche una moción en la que se insta al Ministerio de Interior de manera urgente que tome las medidas necesarias para aumentar el número de mandos y de agentes en el puesto de la Guardia Civil de Agüí Misingenio en un número como mínimo igual a la suma de las plantillas de las policías locales de ambos municipios. Esta moción, que fue aprobada por unanimidad, se presenta al constatarse que durante los últimos 10 años ha ido en descenso el número de mandos y de efectivos de la Guardia Civil en el puesto de Agüí Misingenio, en el mismo periodo en el que la población de los dos municipios iba creciendo. Desde hace varios años estamos notando que son cada vez más las ocasiones en las que se derivan llamadas telefónicas desde el puesto de la Guardia Civil de Agüí Misingenio a la policía local de Agüí Misingenio, porque no disponen en esos momentos de patrulla para atender a casos de seguridad ciudadana o de otra índole. A pesar de que las competencias en materia de seguridad ciudadana son exclusivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dependientes del Ministerio del Interior del Gobierno Estatal, en Canarias de la delegación del Gobierno, la policía local de Agüí Misingenio y los mandos y efectivos del puesto de la Guardia Civil de Agüí Misingenio han venido colaborando desde hace muchos años de manera coordinada en labores de seguridad ciudadana, coordinación con la que las dos partes, les puedo asegurar, están muy satisfechas por los excelentes resultados cosechados. Hasta el día de hoy ninguna de las partes no solo no renuncian a esta coordinación, sino que cada día es mayor y mejor, aunque insistimos la competencia en materia de seguridad ciudadana es exclusivamente estatal. La moción se remitirá a la delegada del Gobierno en Canarias, a los diferentes diputados, diputadas, senadores y senadoras por la provincia de Las Palmas y por Gran Canaria, respectivamente, para que estudien la posibilidad de presentar esta demanda en el Congreso y en el Senado. Asimismo, la moción se enviará al Ayuntamiento de Ingenio para que, si así lo estima oportuno, se suma la citada petición. A partir de las nueve de la noche, en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, en Agüímez Casco, se verá invadida de mascaritas ataviadas con las talegas, a la antigua usanza, que bailarán al son de la música del dúo John Yaya y Yera y Socorro. El martes de carnaval antiguo se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los actos más participativos y esperados. Los vecinos y vecinas de Agüímez se disfrazan con ropas pasadas de moda y se tapan la cara con la tradicional talega para que nadie las reconozca. Durante el acto, con la colaboración de la Murga La Salamandra, se dará a degustar las tradicionales tortillas de carnaval, el arroz con leche y los típicos licores caseros. El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Agüímez, correspondiente al mes de febrero, celebrado ayer, lunes 27, aprobó una moción presentada por el Grupo Rocahuayro en la que se solicita a los gobiernos estatal y autonómico que autoricen la ampliación de las ocho plazas de policías locales convocadas por el Ayuntamiento de Agüímez para poder cubrir el número máximo de plazas que puedan quedar libres cuando salga la lista definitiva de personas aprobadas. Agüímez convocaba a finales del pasado mes de junio de 2016 las bases para proveer ocho plazas de policías locales mediante el sistema de oposición en turno libre. Este pasado martes 14 de este mismo mes de febrero han comenzado con las pruebas físicas los exámenes de esta convocatoria. De manera general y resumida, la legislación vigente en materia de convocatorias de oposiciones para cubrir plazas vacantes de la policía local de cualquier ayuntamiento establece que el número de plazas convocadas se podrá incrementar en un número igual al número de plazas que han podido quedar libres antes de la convocatoria del citado proceso selectivo. En el caso del Ayuntamiento de Agüímez, como en el de otros muchos ayuntamientos, probablemente pasa que desde que se convocan las oposiciones hasta que finalice el citado proceso, o sea, cuando se tiene el listado definitivo de personas que han aprobado las mismas, pueden existir más plazas de policías locales vacantes con lo que las mismas deberán esperar varios años más hasta volver a preparar otro proceso selectivo con los costes económicos y de trabajo de personal añadidos que supone. En la moción que fue aprobada por unanimidad también se solicita al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que modifiquen definitivamente la legislación vigente en materia de oposiciones para que se puedan adjudicar las plazas que queden libres hasta el momento final de la oposición en cuestión, con el fin de poder ahorrar tiempo y dinero a la Administración Pública en general. La moción se remitirá a la Federación Canaria de Municipios para que la haga llegar al resto de ayuntamientos de Canarias por si estuvieran interesados en apoyarla.